Tome, despiche, despiche y suelta. Listo, te da saludos a muchos en el largo. Uy, está bonito. ¿Me trae la foto? Sí, claro. Uy, acabo de elegante. Listo. Es que llegan a las casas. Así puede ir a subir uno, ¿no? Está grande, es adulto, ¿cierto? Sí, ya está adulto. Ah, ya está adulto.